Siento que no me haces bien. Últimamente todo, todo me molesta. Y lo peor es que me gustas. Me gustas mucho y te necesito. Me pides ser más tolerante. Pero de verdad, ya no lo soporto más. Debo dejarte ir. Es triste dejar algo que te gusta tanto. Por eso, con leche deslactosada PIL. Disfruta de la leche sin los problemas que genera la lactosa. Deja que la leche vuelva a tu vida. PIL.